No, no, si vienen para acá, sí, señor. Van a meter por aquí, van a meter por aquí. Pero ahora cuando venga. Yo para allá, a grabar. Yo veo esto, no me lo sé. Ah, mira, Tony, Tony, van así. Tony, van a volver por allí. Sí, sí, van a volver por allí. Allí, allí. Ah, ya va que nada. Uy, no se ve nada. ¿Se ve algo o qué? Por allí, por allí, por allí, por allí. Pero a ver, ¿pero dónde van? No sé, por aquí la van a pillar. Vea que está terminando el ave. Se va a comer la escotería. ¿No se ve? Tengo que ir. Tengo que ir. Me voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hasta la escena! ¡Hasta la escena no puede caer aquí! Gracias. Gracias. Un Bugatti, nene. El primero en un Bugatti, tú. Y nosotros estamos en el F4. La cocha de confección está corriendo. Esa que lo pillas, cerquita, cerquita. Tiene aquella aquí, allí hay kilómetros. Que nos tocamos. ¿Está mirando acá? En el futuro en la Ciudad García. ¿Era lo que ha pasado? ¿Es un bugatti? ¿Es un bugatti? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿En la Ciudad García? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!